bueno pues en este vídeo os voy a mostrar cómo configurar el autónomo oscar en este caso el autónomo que vamos a configurar es este coche verde se recomienda que sea un coche de gt que sea un coche compacto pequeño ya que estos grandes con muy largo de dtm suelen irse más de culo vale entonces es recomendable un coche que se salga lo menos posible vale en este caso vamos a coger nosotros el verde bien para el autónomo oscar habéis visto en configuraciones que tenemos el botón code donde podemos configurar con una luz un pulsado de una luz tenemos para configurar lo que es un coche normal coche normal autónomo oscar y pesca en este caso tenemos dos coches que lo hemos puesto de origen vamos a sacar el autónomo oscar de pista queremos configurar primero nuestro coche está con un botón sería coche normal ya tendríamos configurado se quedaría la luz fija se quedaría y ya tendríamos configurar nuestro coche normal bien a continuación vamos a configurar el autónomo oscar lo ponemos en pista pulsamos dos veces el botón code segunda luz encendida le damos al botón cambio de carril y ya lo tendríamos se nos queda parpadeando no se nos queda fijo como el nuestro se nos queda parpadeando porque el coche está esperando que el pulsamos gatillo demos una vuelta de reconocimiento a la pista y en el momento que nosotros queramos pulsar esa velocidad deseada es decir mantenerlo siempre en esa velocidad pulsamos el botón de cambio de carril y ya se nos quedaría configurado vale el coche quedaría andando a tope bueno vamos a empezar doy la vuelta las luces van parpadeando hasta que nosotros decidamos pulsar el botón lo voy a pulsar aquí para que lo veáis en el momento que lo pulse ya se acaba de quedar fijo he soltado el mando y el coche está en modo autónomo vale va totalmente solo y ahí va a quedar mientras que nosotros estamos jugando de acuerdo el cuenta vuelta veis que te está marcando cero vale para hacerlo para cómo lo podemos hacer para empezar una carrera sencillo cuando se acerque aquí a pista le damos al botón estar para empezar la carrera 6 vale y lo he cortado se queda preparado ya para empezar la carrera colocó mi coche tengo mi coche tengo ya puesto el autónomo car y ahora vale solo tendría que empezar al estar para empezar la carrera mirar el cuenta vueltas por defecto tienen marca seis números son los mandos que puedo jugar los seis coches que puedo jugar a la vez por defecto el autónomo car te marcan en la torre de control te marca el número 7 y el pescar que lo veremos más adelante que está aquí te marca el número 8 es decir podemos jugar con ellos una persona sola con un autónomo car podemos jugar vale y estamos viendo quién va delante quién va ganando el hoyo de acuerdo es un modo de poder jugar contra la computadora que la verdad que es bastante bastante novedoso y bastante útil bueno podemos empezar la carrera vamos a pulsar lo que es el botón de estar y el autónomo car saldrá solo automático yo iré en su persecución ha salido ya mirar me ha marcado en el cuenta vuelta me ha marcado el número 7 que es el autónomo car que va en primer lugar yo soy el número 4 lo tengo en el último driver display y voy detrás de él bueno pues vamos a intentar darle caza a ver si lo puedo adelantar para que veáis cómo va el cuenteo de vuelta y cómo me pondría yo por delante en el momento que lo adelante vamos a hacerlo en un sitio que lo pueda ver aquí ya lo acabo de adelantar veis estoy en el número 4 estaría por delante de él en el momento que me pare me vuelve a adelantar se vuelve a colocar en primer lugar y este sería el modo de autónomo car de acuerdo para pararlo para estar veis bien otra opción estamos jugando ahora mismo con el fuel vale desactivado podría hacerlo con el fuel activado y nosotros tendremos que entrar en repostaje de acuerdo no pero está muy bien tener la torre de control vale o con la app el app connect donde te está marcando el coche y podemos jugar de verdad realmente con una persona virtual vale esto sería el autónomo car para poder volver a configurar el coche en el modo normal tendríamos que pulsar el botón code bueno estamos parados tenemos que empezar la carrera tenemos que usar el botón code pulsar una vez y lo volveríamos a convertir en un coche normal cualquier coche puede ser autónomo oscar vale vamos al siguiente vídeo y